Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Aguilar, trabajo en la compañía de Salas Business Investigations. Nosotros realizamos investigaciones de todo tipo, ya sean criminales y civiles. En el caso de las civiles, hacemos lo que son custodia de niños, infidelidades, divorcios. Y en el caso de las criminales, asaltos, robo, droga. Nosotros realizamos las investigaciones pertinentes para encontrar las pruebas necesarias y dárselas a su abogado para una buena representación. Así como a su vez realizamos investigaciones para localizar a algún familiar. Si usted requiere o necesita alguno de nuestros servicios, se puede comunicar directamente conmigo en el Facebook de Gaby Aguilar. Yo trabajo para la compañía de Salas Business Investigations en Austin, Texas. Y lo podemos ayudar con muchísimo gusto en cualquier servicio de nosotros que usted requiera. Los saluda su amiga Gaby Aguilar, deseándoles que tengan una excelente noche. Hasta luego.